...en su frecuencia de 88.5 MHz, transmitiendo desde Colonia Valores hacia los 4 puntos cardinales. Estamos en la FM AIM Mojolí 88.5, la voz del pueblo mojolí, una tradición con identidad. Con esta nueva ley de medios, hemos logrado esto. Gracias a esta nueva ley de medios, podemos decir, tenemos regionalizada la voz. Nosotros podemos hablar acá, antes no podíamos hablar, no teníamos dónde, teníamos que ir a otras radios, y bueno, los espacios en otras radios son costosos. Entonces teníamos un espacio, pero limitado. Hoy por hoy, tenemos voz, tenemos el grito, tenemos el canto, tenemos la vida. Acá se expresa con brutal claridad para que la ley de servicios de comunicación audiovisual, para que puedan tener estas herramientas en conjunto de nuestro pueblo para poder expresarse, para tomar la palabra, para comunicarse. Así que de verdad es una profunda alegría, y es la sensación además de estar juntos, haciendo un acto de justicia, porque es poder elevar la voz, quienes durante muchísimo tiempo no tenían posibilidad de hacerlo. Pero además también participaron desde el Fomeca, que bueno, esos fondos son justamente para esto. Esos fondos tienen que ver con concursos donde las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, participan para poder financiar estos emprendimientos. Soy de acá, de la comunidad de Colonia Dolores. Bueno, nosotros tenemos una comunidad armada que se llama Comunidad Aismo Coelés, que significa Soy Pocovis. El año pasado fue que recibimos la licencia y después de recibir la licencia se presentó un proyecto al Fomeca y fue a concurso y fue ganadora junto a otras dos radios originarias del país. Comunidad Aismo Coelés, que significa Soy Pocovis. Gracias por ver el video.